Hola, yo soy Joe Lance y estoy aquí en la ciudad donde vivo, que es Nueva York. Y quería mostrarles lo que fue la tormenta que tuvimos de nieve. Vean qué bellos árboles. Ahorita estoy en Central Park. ¿Ven qué bello? Para todos los fans de México Next Top Model, sigan viendo el programa. Muchos abrazos y besos y muchas bendiciones y que este año les traiga todo lo que desean.